Si no me equivoco mal, que es el de Dogbeer. No sé si sabéis que los que estuvisteis el año pasado, sí, y si no os lo cuento, tienen cinco minutos, cinco minutos para explicar su proyecto. Estos cinco minutos están estrictamente controlados por Martina, que cuando ya están prácticamente acabando su plazo, les va a levantar una cartilla verde. Para que sepan que les falta un minuto o dos. Y cuando se les enciendan las luces en rojo, tienen que acabar, porque están ya fuera de tiempo. Esto es muy importante para que todos lo hagan exactamente igual y todo el mundo tenga el mismo tiempo para explicarlo. El arte de explicarlo bien en cinco minutos y convencernos a todos. Por lo tanto, será divertido, espero que sí, ya veréis cómo funciona con las luces rojas y ellos que quieren explicarlas. Por lo tanto, empezamos con Dogbeer, cuando quieras, y el mundo es tuyo. Un aplauso para calentar aquí el ambiente. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta excelente feria que se llama Inovema aquí en Menorca para impulsar proyectos. Soy uno de esos jóvenes empresarios que está intentando emprender un proyecto que consideramos que puede tener un buen crecimiento. Doggeer SL es una empresa que se dedica a la investigación, el desarrollo y la innovación en energías renovables. En concreto, en el proyecto actual que estamos ahora, estamos desarrollando un aerogenerador de eje vertical. Está enfocado en la parte de energía eólica destinada a la microeólica. Es un aerogenerador de eje vertical que es acoplable a infraestructuras existentes. El concepto es ese. Es un aerogenerador de eje vertical que se acopla a infraestructuras existentes, lo que conlleva que no es necesaria la realización de obra civil para la producción eólica. Permite el uso en cualquier entorno, ya sea urbano, semiurbano o industrial, ya que el ser un aerogenerador de eje vertical no necesita orientarse al viento ni es afectado por las turbulencias. Y al acoplarse a las infraestructuras existentes, provoca un menor impacto visual y en el entorno. El funcionamiento es un aerogenerador de eje vertical que la característica que tiene es que se divide en dos piezas. Al dividirse en dos piezas, nos permite acoplarnos a infraestructuras tipo semáforos, tipo farolas o cualquier tipo de poste. Está formado por palas aerodinámicas tipo Darius para conseguir una mayor eficiencia y, como he dicho, permite acoplarse a infraestructuras existentes como torres, farolas, etc. Aquí podemos ver un plano de construcción del aerogenerador, el que vemos las palas aerodinámicas y vemos el rotor central del que ahora vamos a poner un detalle. Como veis, es hueco, lo que permite que a través de estas mordazas se dividen dos y se acopla a cualquier tipo de infraestructura. Las palas son helicoedales, por lo que abarcan los 360 grados y siempre reciben viento en cualquiera de las direcciones. La empresa, como he dicho, está destinada al desarrollo de aerogeneradores, pero la intención, evidentemente, es poderlos comercializar. La empresa Doge RSL la fundé yo en el año 2010. En el año 2012 se incorporan dos nuevos socios. Está enfocada actualmente al nicho de los aerogeneradores de eje vertical. Y actualmente, en concreto hoy, nos entregan el prototipo de 200 vatios, que tenemos previsto empezar a comercializar el segundo semestre de este mismo año. Después de este prototipo tenemos pensado desarrollar cuatro más, que serían 2.500 vatios, 2.500 vatios y 5.000 vatios. El mercado. Este producto, el rotor concéntrico divisible en dos, está patentado actualmente en España y la intención es de ir extendiendo esta patente hasta conseguir la patente mundial. Cara a los clientes, evidentemente, nuestro principal cliente van a ser las administraciones públicas y las grandes empresas que gestionan grandes infraestructuras como aeropuertos, autopistas, etc. Pero también, evidentemente, no queremos dejar de lado los otros clientes, como son pequeñas empresas y, sobre todo, los particulares. Ventajas. Bueno, la ventaja principal de nuestro producto y es donde radica la innovación es la reducción de los costes de instalación. Incluso, tenemos pensado enviarlo en cajas y que sea tipo Ikea. Te llega a tu casa y tú mismo te lo montas. Provoca un menor impacto visual y no consume territorio, ya que va en infraestructuras existentes, no se ve afectado por las turbulencias, tiene un bajo nivel de ruido, aprovecha un abanico más ancho de vientos, no requiere mantenimiento, el diseño de los componentes es sencillo, fácil ubicación en entornos. Evidentemente, al no tener obra civil que hacer, el coste de la inversión por kilovatio hora es mucho menor y tiene alta rentabilidad, sobre todo en países europeos. Desafortunadamente, en España actualmente no. Proyectos y aplicaciones. ¿Dónde tenemos pensado nosotros colocar estos aerogeneradores? Bueno, evidentemente, en todo lo que sería alombrado público, farolas, torres, después también los de mayor producción, para producción aislada, en casas donde actualmente no llega la red común de electricidad. También tenemos pensado que sirva como recarga para vehículos eléctricos, lo que se llamaría una electrolinera eólica, y en barcos, también en torres de telecomunicaciones, en edificios, rotondas, puertos, todo sitio donde haya un consumo y se pueda poner, ahí tenemos pensado ponerlo nosotros. Evidentemente. Después, ¿cuál es nuestra posición dentro de la cadena de valor de todo este producto? Entonces, evidentemente, tenemos externalizado todo lo que es el proceso de fabricación, y en concreto lo tenemos externalizado en Cataluña. La fabricación, hay tres componentes separados, lo que son el generador, todos los componentes mecánicos y las palas. Después, tenemos lo que se llama un ensamblador, que se encarga por un lado del almacenaje, hacer los paquetes y de la logística. Todo eso lo tenemos externalizado en Cataluña. ¿En qué queremos internalizar? Queremos internalizar todo lo que es la comercialización del producto, con dos vías. Una vía muy clara, muy clara, que es la de Internet. Esta vía sería la que se dedicaría a la venta a pequeñas empresas especializadas en energías anovables y a particulares, y después montar una red de comerciales o distribuidores que fuesen los encargados de vender el producto a las administraciones públicas y grandes empresas. ¿Qué otras cosas queremos tener internalizadas aquí? Evidentemente, ahora tenemos un producto innovador, patentado, pero sabemos que la competencia a la larga será feroz. Por tanto, nosotros consideramos que la innovación y la mejora continua del producto tiene que ser algo del día a día de la empresa. Y, evidentemente, la investigación de nuevos productos. Ya tenemos un aerogenerador mucho más grande, el cual estamos investigando y tenemos pensado desarrollar en el próximo año. Planes operativos. Bueno, hemos estado en toda la fase de desarrollo durante el 2010-2011. Esta fase de desarrollo acaba con la entrega del prototipo. Durante este primer semestre, vamos un poquitín de retraso, tenemos pensado hacer las certificaciones y homologaciones de los prototipos y sacar al mercado los cinco modelos. En el segundo semestre del 2012, el inicio de venta por Internet y la venta directa, tanto yo como mis socios, en España. Y, al final de todo, la fase de crecimiento, que sería la internacionalización a través de la red de distribuidores. Precios estimados. ¿No? ¿Se acabat? Bueno. Aprovecho para que vaya el vídeo un poquito. Déjalo. No, me lo ha pasado, me lo ha quitado. Ya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir con el siguiente proyecto. Me decíais que en la lista que hemos pasado, faltan, no estaba el proyecto que nos acaban de explicar, Dogbeer. Tampoco vais a encontrar el proyecto que se llama Binari, que lo van a presentar más tarde. ¿Por qué? Porque estos dos proyectos no han querido participar de la lista de crowdfunding, ellos mismos voluntariamente. Y por eso no los hemos puesto y no están. Si os gusta el proyecto también le podéis dar 10 euros y no pasa nada. Es decir, supongo que nos dirán que no, pero bueno, o 50, que digamos, aquí no hay límite. Bueno, vamos a seguir con la gente de Rasec Technologies. Os dejo con su promotor. ¿Se oye bien? ¿Lo oís? Hola, me llamo Guillermo Corras, soy ingeniero de caminos, soy uno de los cuatro socios que hace ya más de un año empezamos a trabajar en un proyecto, un proyecto que lo llamamos Rasec, que se ha convertido en Rasec Technologies a finales del año pasado y a una empresa formada y que como todas las empresas lo primero que empezamos a hacer fue a... Bueno, nuestro producto, lo que nosotros hacemos es el desarrollo, comercialización y gestión de la plataforma Rasec.es, ¿vale? que hace tres semanas, poco más de tres semanas, la pusimos en marcha, ya está operativa y es una plataforma web enfocada al sector de la construcción, ¿vale? ¿A quién vendemos? Vendemos a todas las empresas, son nuestros clientes, son todas las empresas que participan, todos los actores que participan a lo largo de la vida útil de una obra, ya sea las propias empresas constructoras o todas las empresas auxiliares de este sector de la construcción que suministran materiales o que prestan servicios auxiliares, ¿vale? ¿Qué ofrecemos a las cotizaciones? A la distribución de costes, que ahora explicaré un poco más en detalle a los proveedores y subcontratistas, más clientes y un servicio de seguimiento de las ofertas que quieran presentar, ¿vale? ¿Qué vendemos? Bueno, facilita el trabajo tanto a los responsables de la construcción de una obra como a todas aquellas empresas que quieren ofrecer sus servicios dentro de esta obra. Nos basamos en una realidad y es que a lo mejor los que no estéis familiarizados con el sector de la construcción os sorprenderá un poco, pero las empresas constructoras como tales no se dedican 100% a construir. Ni 100% ni casi ni 90%. Lo que hacen es gestionar innumerables contratos de compra y de subcontratación de todos los servicios que necesitan para llevar a cabo una obra. O sea, una empresa que se ha adjudicado el contrato para construir un hospital no tiene ni las máquinas que van a hacer la excavación para los cimientos, ni tiene las fábricas o las centrales que le pueden suministrar el hormigón, ni siquiera tiene los trabajadores que van a colocar ese hormigón, ¿vale? ¿Cómo funciona? Esto es, la idea es muy sencilla. Nosotros, bueno, llevamos, yo personalmente llevo ya más de 10 años en el sector de la construcción y es algo que siempre me llamó la atención, que esto se siga haciendo de una forma un poco arcaica, ¿no? Si tú necesitas, tú eres jefe de obra en una obra y necesitas suministro de hormigón para tu hospital, que lo tienes que hacer, lo que haces es te pones en contacto con un montón de proveedores que conoces o que alguien te dice que trabajan en la zona, porque generalmente tampoco eres de la zona donde estás haciendo el hospital, y te pones en contacto con ellos. Les envías tu petición de oferta, tus necesidades, y con cada uno de ellos empiezas una relación que se alarga en el tiempo de forma infortuosa y muy poco productiva, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, damos la oportunidad de que el jefe de obra suba en nuestra página web su necesidad de contratación y se lo haga llegar de forma ordenada a aquellos proveedores que él tiene localizados, ¿vale? Simplemente metiendo su mail. Y además le facilitamos que de forma automática la aplicación se lo hará de llegar a todos los proveedores que nosotros sabemos que pueden estar interesados en darle este servicio. Llego de forma automática porque no tenemos a gente detrás que analiza las peticiones de oferta o las necesidades y se las hace llegar de forma comercial a posibles proveedores. Esto lo hace la aplicación sola, ¿vale? Incluso permitimos que aquellos proveedores que no están en nuestro sistema puedan ver la necesidad que tiene este jefe de obra a través de nuestra web, se pueda meter en el sistema y puede ver la oferta y puede ofertar su servicio, ¿vale? Todo esto es gratis. Gratis para la empresa constructora y gratis para los proveedores que estén dados de alta, darse de alta es gratis, y podrán ver las necesidades que tienen sus posibles clientes. Nuestros ingresos. Nuestro servicio empieza a partir de que un determinado proveedor, después de recibir la información de que hay un señor que necesita hormigón cerquita de su central, pues está interesado en venderle este hormigón. En ese momento, y decide presentar la oferta a través de nuestra plataforma. En ese momento le cobramos, le cobramos 5 euros, ¿vale? Les cobramos 5 euros y, bueno, nosotros hemos ido presentando este servicio a un montón de empresas y lo primero que te dicen es, Guillermo, me estás cobrando por algo que ahora mismo es gratis. No es gratis presentar una oferta. Una cosa es que no pagues a nadie y otra cosa es que esto no te cuesta dinero. Te cuesta dinero imprimir tu oferta, te cuesta dinero metértela de bajo el brazo, ir a ver a tu posible cliente. Te cuesta dinero el coger el móvil, oye, te has mirado la oferta, oye, ¿qué te parece? Te la tengo que bajar, oye, has recibido muchas ofertas más. Bueno, nosotros damos un servicio que es realmente por lo que cobramos. Queremos convencer a la gente de que no les estamos cobrando por presentar la oferta. Esto lo pueden hacer. Nosotros les cobramos por darles el servicio de seguimiento. Les vamos a dar una información que es vital para su negocio. Que ellos, en el momento en que presenten la oferta, sabrán cuándo su cliente, su potencia de cliente, se ha descargado la oferta, cuándo la ha validado, oye, efectivamente me has ofertado lo que yo necesito. Y cómo la ha clasificado, tanto económicamente, o en plazo, o en calidad. Ellos tienen un feedback de que saben que su oferta es buena o no es buena. Si no es buena, tienen la opción de volver a presentar una mejora. Y si es bueno, pues se queden tranquilos. Esta información es vital para ellos, para su negocio, si realmente quieren conseguir ese contrato. Bueno, como resumen, a las empresas constructoras les facilitamos la vida, aumentamos su productividad, optimizamos los costes de contratación, porque es la propia aplicación la que negocia con ellos. Y damos una transparencia en los procesos de compra y contratación. Las empresas proveedoras y subcontratistas, bueno, ya lo hemos visto. Para los que quieran votar nuestro proyecto, si hay algún valiente que lo quiere, nosotros no vamos destinados al público general, con lo cual os vamos a ofrecer algo de lo que estamos muy orgullosos, que es nuestra imagen corporativa. Con lo cual, si das un voto, les damos un llavero con nuestro logo. Y el uso de un crédito para uso o regalo, con dos votos, un logo, un vinilo, una pegatina para pegar en el portátil, chulísimas, y dos créditos. Y cinco votos nuestra super mega camiseta corporativa, que es la caña. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! I'm quite happy, morning, morning, morning. No, no, no. No, no, no. Bueno, si quieres ir tú, pero me sabe mal que no escucharás a 3C. Bueno, os voy a dejar con 3C Media Artist, que es el siguiente proyecto. Nos lo presenta Carlas. Enric. Enric. Pero es igual, me puedes llamar Carlas. Gracias. 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 Y dices, ¿dónde está la innovación aquí? La innovación es que estamos especializados en música clásica, que hablar a los artistas de música clásica, de marketing, comunicación, digital y tal, es como hablarles de física cuántica. No entienden absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es que entiendan que comunicar sus actividades artísticas hoy en día es importante y que es una necesidad de su propia difusión profesional. Esta empresa nació a partir de una necesidad, yo soy artista también, tenía que promocionar mis actividades, monté una plataforma para promocionarlas y me encontré que un montón de colegas me empezaron a preguntar, ¿quién te está haciendo esto? Y yo les dije, pues, una empresa. Y al final de un tiempo fueron tantas las demandas que decidí coger y montar la empresa, efectivamente. Entonces, nosotros intentamos, digo intentamos porque no muchos lo entienden, pero ya tenemos varios proyectos en marcha que funcionan muy bien. Uno es el que os quería presentar, que es un vídeo muy punky, que hicimos a Ángeles Blancas, que es la soprano más internacional que ahora hay en España. Entonces, la posicionamos, le hicimos una web, no tenía nada, todo era un desastre, en Google no salía, fatal. Entonces, ahora Ángeles está súper bien posicionada, otro producto que tiene la empresa soy yo mismo, no se hace nada en la empresa de promoción, ni de marketing, ni acciones especiales, ni nada, que yo no haya probado mis propias carnes. Porque como son artistas que no acaban de entenderle que va la historia, yo les tengo que vender el producto desde dentro, porque es la única manera de la que me lo pueden entender. Les digo, mira, esto va así y vas a tener estos resultados. Y después, aparte de trabajaros la comunicación a nivel de medios, hay un proyecto que me hace mucha ilusión, ya que hablamos de crowdfunding, explicaros, que es que hemos producido el primer proyecto de crowdfunding en música clásica en España, que ha sido un disco solidario a favor de los niños con neuroblastoma, y que realmente ha sido un éxito. Han sido un éxito, primero, por ser el primer proyecto de crowdfunding en este sector, en el cual se recogieron 3.800 euros para poder tirar adelante este proyecto a la empresa, hay a la empresa, la asociación de niños con neuroblastoma, todo esto que a ellos no les ha costado un duro, los hemos metido en todos los medios de comunicación, les ha reportado 4.500 euros por la patilla, que esto es para conseguir un investigador que ayude a estos niños a tirar adelante la investigación de este cáncer infantil. Oye, ponme el vídeo ya que lo tenemos. Ah, perfecto, pues no me lo pongas. Y también ha sido la manera de demostrar que el crowdfunding funciona. Lo hicimos a través de Vercam y el otro día estuvimos explicando el proyecto en la Universidad Pompeu Fabra y en un posgrado de gestión y les interesó muchísimo la historia. Intentamos que la comunicación de la cultura y el arte, que hoy en día está tan de moda porque nadie comunica nada, porque aunque lo intentes no se puede porque no te hacen ni caso, lo que intentamos nosotros es comunicar de una forma atractiva, es decir, dar contenido, pero contenido real, no explicar que la persona se ha ido a cantar a tal sitio solo, sino le explicas que se ha ido a cantar a tal sitio y le das la información que a él le pueda interesar al respecto. Y también intentamos dar valor añadido en todas las estrategias de redes sociales e internet. Yo creo que me meto dentro y creo que me interpreto para mí. Estoy metida dentro de una historia y eso es lo que cuento. ¡Virra, mera! ¡Me das espanto! ¡Mejor me fuera a ver transigido con plata! Lo que acabáis de ver es el 25% del vídeo promocional de esta Soprano. Con esto que hemos conseguido, que la gente ve el vídeo, se quedan, perdonadme la palabra, acojonados, no se mueven de delante de la pantalla en los siguientes tres minutos. Ella está encantada. El primer vídeo que le presentamos era mucho más punk y naturalmente no lo aceptó. Pero este nos dijo, venga va, me tiro a la piscina. Aquí tenéis esto un poco desordenado, se me ha puesto ahí. Este es el CD que os decía. Arriba están un poquito los medios de comunicación. Estos son los artistas con los que hemos estado trabajando hasta el momento. Hay dos vídeos de promoción que se hicieron. Este se hizo para el CD de Solidario, que estuvo estupendo. Se presentó en el Teatro Real de Madrid y en Barcelona. Y aquí tenéis un poquito lo que son las directrices de la empresa. Ayudar a artistas, festivales y orquestas a promocionar sus actividades y a posicionar su marca personal. Hacerles conscientes de que la comunicación en música clásica ya no es como antes, ya no es aburrida. Se puede mover y se puede hacer divertida. Que entiendan que es una actitud. Y les hacemos lo que os he explicado, un poquito de marketing digital y la comunicación XX.0. Porque todo lo que vaya viniendo lo vamos a ir adoptando y se lo vamos a ir ofreciendo. Intentaremos, y lo estamos consiguiendo, actualizar los paradigmas de la música clásica. Es decir, que cambien en su coquito. Que hay que venderse de una manera diferente porque lo de antes es súper aburrido y no hay quien se lo trague. Y lo último que es muy importante para mí es el contenido real y el valor añadido. Que es la única manera de la que te hagan caso hoy en día trabajando con cultura y arte. Coño, me ha sobrado tiempo o es que... Ah, vale. Muchas gracias. Ha sido estupendo. Maravilloso. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a seguir ahora con la gente de Iconic Barcelona, con Nuria. Recordaros que tiene cinco minutos y que si no nos tiene que agotar no hace falta, es decir, la luz roja es la que le marca. Adelante. Hola, soy Nuria y me gustaría presentaros Iconic, Iconic Barcelona. Iconic es un proyecto de moda, el objetivo del cual es la promoción, bueno, es comercial, obviamente, y quiere promocionar a jóvenes diseñadores de moda. Toda la ropa se hace en Barcelona, entonces apostamos por la producción local, ahora que, bueno, normalmente, últimamente, estos últimos años, las empresas de moda están fabricando fuera, pues nosotros queremos producir localmente, siguiendo unos criterios que creemos más éticos y más ecológicos, si quieres. La ropa, de momento, es de edición limitada, hacemos muy pocas piezas de cada diseño, de forma que no te encontrarás en el metro vistiendo igual que la chica de al lado. Funciona de la siguiente manera. Los diseñadores nos proponen unos diseños en función a un concurso que nosotros lanzamos, como pueden ser Tendencias Orientales. Disculpad, estoy un poco nerviosa. Entonces, ellos nos mandan los diseños, nosotros los publicamos en la página web y el usuario vota, vota aquel diseño que más le guste. Nosotros, finalmente, solo comercializamos esos diseños más votados por el público, como que queremos implicar al usuario en todo el proceso. Partimos de la base de que el cliente sabe lo que quiere, mejor que cualquier empresa, es por eso que queremos que él nos diga lo que quiere encontrar en nuestra página web. Esto es nuestro proyecto estrella. Fabricamos, diseñamos los uniformes para el Hotel W, el Hotel Vela de Barcelona. Y el Hotel Vela lo que hizo fue una campaña de marketing que dio a conocer los uniformes del Vela y se proyectó una imagen de diseño, innovación, apoyo y solidaridad con los nuevos diseñadores. Recibimos muchas propuestas y el funcionamiento fue el siguiente. Nos presentaron una ilustración, como es esta de allí, y una ficha técnica. Nosotros sacamos el patrón, cortamos, lo confeccionamos y finalmente se hizo el vestido. Los usuarios del Hotel Vela votaron este diseño que más les gustaba y ahora las guías turísticas del hotel llevan ese uniforme que veis. Esta es nuestra página web y son algunos de los diseños que podéis adquirir. Tengo que decir que online no está funcionando muy bien, el comercio online. La gente no está acostumbrada a comprar full price, se está comprando en Privalia o en otras tiendas de estas que ofrecen 50% de descuento. No es nuestro caso. Entonces, nos está costando mucho vender online y es por eso que ahora vamos a abrir la tienda física en el barrio de Gracia de Barcelona. El próximo 3 de mayo, o sea que os invito a todos, hemos conseguido el patrocinio de Freixenet, así que habrá cava gratis para todo el mundo. Y si alguien tiene una empresa de moda y quiere que le confeccionemos una colección, pues aquí estamos. Tenemos una base de datos de unos 160 y pico diseñadores, así que tenemos capacidad y producimos. Trabajamos con varios talleres, todos locales, de Barcelona, Mataró, Badalona. Y eso es todo. Creo que me sobra tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como extranjeras para hacer prácticas de máster y de final de carrera y también gente que está realizando la tesis doctoral. Una de estas tesis doctorales se realiza en la estación. También tenemos un barco oceanográfico de 31 metros y el presupuesto desde el centro es de 3 millones de euros y de estos, que más o menos se mantiene, ya que parte de estos, una tercera parte, es financiación que obtenemos de los proyectos externos. Como os decía, de diferentes convocatorias de la Unión Europea, del Plan Nacional y convenios con la Administración y empresas. Bueno, entonces ya en Menorca está ubicada la estación de investigación Llamo Ferré, que esta estación forma parte de una red de estaciones costeras que puso en marcha el gobierno Balear, más o menos en el año 2008. Y hay una en Mallorca, otra en Formentera y esta que tenemos aquí en Menorca. Esto es un convenio a tres partes, la estación forma parte de un convenio a tres bandas entre el Ministerio de Defensa, que es el que cede los terrenos, porque la estación está ubicada en la zona de la Mola, que es militar, fuera de lo que es la fortaleza. Y la otra parte es el gobierno Balear, que se compromete a rehabilitar los edificios. En concreto tenemos tres edificios y de momento ya se ha rehabilitado uno, que es este que veis aquí. Y el otro actor del convenio es el Instituto Español de Fenografía, que es el que de alguna manera está poniendo en marcha lo que es la estación y los proyectos de investigación que se están desarrollando en ella. Entonces, durante el 2008-2009 se hicieron las obras de rehabilitación de la estación. En la estación tenemos una sala de multiusos donde también hay cocina, porque la estación está pensada no solo para desarrollar proyectos propios de los que desarrollamos en el IEO, sino también que está abierta a cualquier investigador que viene a Menorca a realizar parte de sus proyectos. Entonces, la estación tiene por una parte una zona donde la gente puede quedarse a dormir, hay un pequeño laboratorio y la zona esta, que es una zona común donde realizamos reuniones y también es una zona para estar y comer. Y luego también tenemos un almacén, esto de aquí sería el almacén. Y bueno, nosotros en el 2010 empezamos con los proyectos que estamos desarrollando, que más o menos nosotros desde la estación estamos llevando a cabo estas cuatro líneas de actuación. Por una parte tenemos un programa de seguimiento ambiental en el que vamos recogiendo datos que queremos importantes relacionados con el medio ambiente de Menorca, sobre todo relacionado siempre con la parte del mar. También llevamos a cabo una serie de investigaciones experimental con el objetivo de entender mejor los procesos biológicos que se dan en el mar. También tenemos la parte de lo que es la transferencia de conocimiento y tecnología, que es donde quedaría marcado el proyecto, que os voy a empezar a explicar dentro de un momento. Y también una parte importante de formación y divulgación, porque cada año tenemos estudiantes que vienen a hacer prácticas con nosotros. Bueno, ya pasando al proyecto en concreto que realizamos con la Cofradía de Pescadores de Mahón, se trata de desarrollar un nuevo sistema de pesca que sea menos impactante con el ecosistema. El problema que tiene la pesquería de arrastre es que es un sistema de pesca muy agresivo con el medio, por todo lo que es el impacto que hace sobre el fondo, con las redes, las puertas, los cables, todo lo que llevan. Entonces, hay que decir que el patrón de esta embarcación, de la nueva joven Josefina, es una persona que está muy concienciada de esto y siempre intenta ir mejorando el sistema de pesca. Y ha ido introduciendo diferentes mejoras a la red y a todo el sistema que lleva. Entonces, con esta preocupación se pusieron en contacto con una empresa tecnológica que es Sinrat, que es una empresa que se dedica a llevar todo lo que son equipamientos que se utilizan en la embarcación de posicionamiento, dimensiones de la red, bueno, toda una serie de tecnología que se utiliza para pescar. Y contactaron con el Instituto Español de Tecnografía para poner este proyecto. Entonces, buscamos una fuente de financiación, que en este caso fue el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con esta línea de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero, se presentó el proyecto que es intentar aplicar un nuevo sistema para reducir el impacto de la pesca. Al final, el proyecto se aprobó con una financiación de casi 55.000 euros, distribuido entre los tres participantes del proyecto. Bueno, para que entendáis un poco, no sé si sabéis cómo funciona el arrastre, lo que hace es que la embarcación va arrastrando unas puertas por el fondo mediante unos cables, que estas puertas están conectadas también por las malletas a lo que es la red. Y todo esto, las puertas y la red van arrastrando por el fondo, lo que implica un impacto importante sobre lo que es el hábitat, donde está la vida en el mar, donde están los peces, básicamente por el roce de las puertas y el roce de la red. Y las malletas también, de alguna manera, hacen impacto. Esto implica que, por una parte, está el tema del impacto que hace sobre los hábitats. Otro problema que tiene la pesca de arrastre es que es un sistema de pesca muy poco selectivo. Es decir, una vez que la red está en el fondo y empieza a pescar, coge todo lo que hay, sea comercial o no. Entonces, aquí ya se han ido introduciendo diferentes mejoras para evitar este problema y uno de ellos es el cambio de malla. Esto se ha pasado de una malla rómbica, que cuando está pescando la red se estira y se cierra y no deja salir nada, a una malla cuadrada que mantiene la geometría durante todo el tiempo de pesca y que permite que los juveniles, los peces más pequeños, puedan escapar con la red. El impacto de esto es que en algunas zonas se llega a descartar hasta el 75% de la captura. Es decir, que prácticamente solo el 25% de lo que se captura se aprovecha y se vende, se comercializa. Todo el resto se tira. En otras profundidades, como es el tema de la pesca de la gamba, aquí el descarte es mucho menor y solo se descarta un 20%. Pero con este tipo de malla se consigue reducir estos porcentajes de descartes. Y otro problema que tiene la pesca de arrastre es que consume una gran cantidad de combustible. Estos son algunos datos que hay a nivel mundial. Por ejemplo, para poder capturar 80 millones de toneladas, se consumen unos 50 billones de litros de gasoil. Esto en un ranking estaría a la altura de un país como Holanda, que está en el lugar 18 del ranking mundial de países en consumo de gasoil. Pues la pescada estaría más o menos a este nivel. Y esto quiere decir que para producir una tonelada de captura hay que emitir a la atmósfera 1,7 toneladas de CO2. Por tanto, consume mucho CO2 y emite muchos gases contaminantes a la atmósfera. En el caso del Mediterráneo, por ejemplo, algunos datos que hay es que en la zona del Golfo de León, para conseguir un kilo de gamba, se consumen 20 litros de gasoil. Y aquí el alba leal es un poco más bajo y está estimado entre 5 y 15 litros de gasoil para conseguir un kilo de gamba. Entonces, la idea del proyecto es intentar reducir el impacto sobre el ecosistema y por otra parte intentar reducir el consumo de gasoil. Con lo que favorecemos que la empresa no tenga tanta pérdida de dinero y al mismo tiempo no se emita tanto CO2 a la atmósfera. Y esto se puede conseguir modificando diferentes aspectos de la red. Estos son diferentes valores de resistencia de las diferentes partes de la red. Nosotros en este proyecto, básicamente, trabajamos en lo que son las puertas, que pueden llegar a suponer un 20% de la resistencia que hace el arte al agua y por el roce que tiene sobre el fondo. Hay que decir que con la barca que hicimos este estudio, ya había introducido otras modificaciones y ya había reducido bastante el coste de la resistencia del arte. Ellos ya llevan años haciendo diferentes modificaciones desde la longitud de la malleta, diferentes estructuras de la red. O sea, que ellos ya habían hecho cosas para reducir el consumo. Vale, entonces, nuestra propuesta es, en este proyecto, utilizar unas puertas diferentes, que son unas puertas pelágicas, que cuando el barco empieza a arrastrar se elevan y no tocan el fondo. De manera que se evita el roce de las puertas en el fondo y también de parte de las malletas. Con esto reducimos la resistencia que hace el arte y, de alguna manera, estamos reduciendo la fuerza que tiene que hacer el motor del barco para arrastrar todo esto. El objetivo es mejorar la eficiencia de la pesca, reduciendo el impacto sobre el fondo y reducir el consumo. Pero aquí lo que nos interesaba saber también era si, con este sistema de pesca, la embarcación mantenía los mismos rendimientos de captura, de manera que él no tuviese pérdidas debido a un sistema nuevo de pesca. Vale, entonces, para hacer este proyecto lo que hicimos fue realizar una campaña durante 15 días, donde los observadores del IEO se embarcaron en esta embarcación y se hicieron pescas siguiendo el sistema tradicional que utiliza la barca normalmente, con las puertas que tocan al fondo. Entonces, se hacían las pescas y cuando llegaba la captura a bordo se analizaba todo. Se clasificaban todas las especies, se pesaban, se medían, se miraba la cantidad de descartes que producían. Y durante todo el sistema de pesca, la empresa SINRAD instaló, bueno, la embarcación ya lleva unos sensores que te permiten saber en todo momento cuáles son las dimensiones de la red, o sea, la abertura horizontal, vertical, la simetría de las puertas, tonas y sensores que por acústica van metiendo señales a la embarcación y todo esto la embarcación y el patrón lo van registrando y van viendo si el arte pesca bien. Entonces, SINRAD puso esto y además pusimos un caudalímetro que nos permitía saber en todo momento los litros de gasoil que estaba consumiendo la barca. Además, llevábamos unos sensores en las puertas para saber si realmente las puertas no estaban tocando el fondo, porque esto era muy importante en este proyecto realmente constatar que las puertas no tocaban el fondo. Entonces, realmente en todas las pescas que se hicieron, esto es una gráfica donde veis la distancia de las puertas al fondo en cada una de las operaciones que hicimos, en la plataforma, que sería la parte de menos profundidad, donde la embarcación iba a pescar sobre todo el pescado, peces, y en la zona del talud donde aquí la especie objetivo es la gamba, que está a más profundidad. Aquí estamos hablando entre 100 y 120 metros de profundidad y aquí en el talud estamos hablando de 450, 650 metros de profundidad. Entonces, en todas las operaciones las puertas no tocaron el fondo. Para resumir, porque tampoco os quiero aburrir con resultados que fuimos obteniendo, básicamente lo importante es aquí que, en cuanto al consumo, en la plataforma conseguimos reducir un 14% del consumo de gasoil y en el talud conseguimos reducir un 4%. Aquí la diferencia sobre todo está en la cantidad de cable que es necesario soltar para llegar a las diferentes profundidades. Aquí hay que soltar mucho más cable, por tanto el peso que lleva la embarcación lleva mucho más peso y es más difícil reducir. También hay que decir, como os he dicho, que esta embarcación ya había introducido diferentes modificaciones en el arte, que si lo hubiésemos hecho con una embarcación que no hubiese metido ningún tipo de modificación anterior, estos porcentajes serían bastante más altos. Nosotros calculamos que incluso en una embarcación que no ha hecho ninguna modificación, se podrían llegar a mejoras del 25% en consumo. Vale, entonces, ya para resumir las conclusiones del proyecto, es que introduciendo un sistema nuevo de pesca con unas puertas pelágicas que no tocan el fondo, conseguimos reducir el consumo de gasoil de la embarcación. Por otra parte, también conseguimos reducir el impacto que tiene esta pesca sobre el fondo. Esto es un aspecto muy importante porque esta pesca, al ser tan impactante, pues está en el ojo de mira de todas lo que son organizaciones conservacionistas y leyes de la legislación que está intentando reducir al máximo este tipo de pesca por el impacto que tiene. Entonces, introducir medidas de estas que ayudan a mejorar el impacto, de alguna manera también ayudan a mejorar la imagen que tiene este tipo de pesca. Otro factor importante es que los rendimientos pesqueros de la embarcación no cambiaron. Es decir, que la embarcación sigue ganando la misma cantidad que extrae de las capturas. Por tanto, se aumenta la eficiencia ecológica y económica de la pesquería. Y bueno, otro factor importante de esto, que se demuestra que esto funciona, es que desde que hicimos este proyecto y esta experiencia, la embarcación ha seguido pescando con estas puertas. No ha vuelto al sistema anterior, ¿no? Él ha seguido pescando de esta manera, con un menos impacto. Más o menos, la diferencia que hay de pescar con estas puertas o con las otras, es que al final de la semana estamos hablando de una media de 200 litros menos de gasoil, pues que al final del año es bastante dinero. Y bueno, yo te lo quería decir, no sé si tú, que es para... No sé, me gustaría que si tenéis preguntas para él, para Joan, se las hicierais. 200 litros son muchos, ¿eh? Al menos para los coches serían... ¿Alguna pregunta que tengáis? Mira, micrófonos para allá. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitaros por este proyecto que me parece ambicioso y me parece que tiene una gran relevancia. Quería preguntaros sobre si tenéis algún tipo de proyecto en mente o en ciernes para hacer algo respecto al marisqueo en el puerto de Mahón, respecto a cultivos tradicionales de escupiña, mejillón, que había habido y no sé si tenéis pensado hacer algo respecto a esto. Bueno, nosotros, en principio, esto, lo que decía al principio, ¿no? Nosotros, si nosotros sabemos que las empresas que se dedican al marisqueo en el puerto de Mahón tienen necesidades en concreto o quieran hacer algún tipo de experimento que les permita mejorar su explotación, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de actuación que pueda salir. Nosotros, en principio, no tenemos en mente ninguna actuación en este sentido, pero ya te digo que si hay una necesidad en ese sentido, pues se trata de que nos reunamos con el sector y se hable del tema y se pueda ver qué se puede hacer. Gracias. ¿Pregunta? Hola, me llamo Guillermo Alonso de Armiño. Ahora, hace dos años, en primavera de 2008, hicimos una huelga al sector transportista por el precio del petróleo y hubo un parón europeo de barcos, tractores y camiones. En el contexto actual que se mantienen esos precios del petróleo, una reducción de un 25% en los costes de gasoil es algo importantísimo. Entonces, frente a la modificación que se ha hecho de lo que son las puertas, que básicamente yo entiendo que es una modificación aerodinámica y bastante conocido el efecto que tiene, imagino que la primera pregunta que se haría, el armador sería el estado del arte, si ya estaba esto recogido en alguna otra investigación en el mundo, porque cuando nos presentas esto realmente es como decir, bueno, ¿cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Cuando iniciasteis el proceso de estudio del estado del arte, ¿os encontrasteis con casos similares? Porque imagino que estamos todos pendientes de reducir el consumo de petróleo. Bueno, esto lo ha desarrollado una empresa del norte, de Europa, que es la que ha desarrollado las puertas, y SINRAD ya había hecho una experiencia piloto con una embarcación en la península. Esta es la segunda que se hizo, pero con la diferencia de que el sistema se ha mantenido a partir de esta experiencia que hicimos nosotros. De todas maneras, aquí esto es un campo que está totalmente abierto, porque ahora se pueden ir haciendo muchas mejoras, desde utilizar redes que no tengan nudos, porque el porcentaje más grande de resistencia es la red, no son las puertas ni los cables. Si se ponen filamentos menos pesados y sin nudos, por ejemplo, se podría incluso aumentar muchísimo ese porcentaje de reducción de gasoil. Y el problema que tiene esta pesquería hoy en día, sobre todo, aparte de que muchos recursos ya están agotados, no es el caso de Menorca, es el elevado consumo que tienen debido a los motores que han ido poniendo, que aquí ha habido un problema de legislación y muchas embarcaciones llevan mucho más motor del que está permitido. Pero esto funcionaba en la pesquería y va bien, pero ahora con los costes del gasoil y que es difícil vender el producto, la única solución que hay es intentar reducir al máximo los gastos. Bueno, la pesca de arrastre consiste en arrastrar algo por el fondo. Y eso no lo vamos a cambiar, o se quita la pesca, pero lo que realmente impacta, lo que permite a la embarcación pasar por zonas donde no se podría pasar es llevar estas puertas delante, que de alguna manera lo que hace es abriendo camino. Si tú tienes una zona que no puedes pasar porque hay un tipo de lo que llamamos coralígeno, que son unas algas… Pero me refiero al desgaste del fondo, si se mantiene el desgaste. Claro, sí. Pero esto o se prohíbe… No está igual, no está igual. No, no está el mismo impacto porque quitas el impacto grande, que son las puertas, que es lo que realmente está… Las puertas funcionan como si tú estuvieses labrando el fondo, como un arado. Cuando quitas esto, dejas de labrar. Claro que hay un roce de la red por encima, pero no es el mismo impacto. Lo reduces. Hombre, evidentemente hay muchas organizaciones ecologistas que lo que proponen directamente es eliminar esta pesca. Pero hay que tener en cuenta que si se quita esta pesca, en el caso, por ejemplo, de Baleares, dejaría de ver la diversidad de pescado que tenemos en los mercados, porque la pesca artesanal no cubre las necesidades del mercado hoy en día. Muy bien. Pregunta difícil, respuesta inteligente. Otra pregunta. ¿Alguien? Ahí. Micrófono. Hola. Hola. El sector automovilístico, para reducir consumos, está tirando hacia los motores eléctricos. Desde vuestro sector, aunque el público es mucho menor y no es de masas, ¿os estáis fijando en lo que hacen otros sectores para aplicar a lo que es, cómo puede ser la aplicación de motores eléctricos? Bueno, en el tema de motores eléctricos no sé si hay propuestas. Yo sí que he visto es, en el caso de la pesca de arrastre sobre todo, hay algunas propuestas de utilizar velas. O sea, sobre todo cuando el barco está arrastrando, que ya está en una... Cuando el barco llega y empieza a arrastrar, normalmente siempre lo hace siguiendo el mismo rumbo. Entonces, se podría reducir todavía más el consumo del gasoil del motor utilizando algún tipo de vela que ayudará a desplazar la... Esto, hay ya algunas embarcaciones que ya lo están utilizando, ¿no? Sistemas de propulsión utilizando el viento. Supongo que también se podrían aplicar otro tipo de motores, ¿no? Pero, claro, aquí ya estamos hablando de que la embarcación tendría que cambiar el motor. Aquí ya estamos hablando de un gasto importante, ¿no? En cambio, utilizando estos sistemas de velas que ayudasen a la propulsión, no haría falta cambiar los motores y también se reduciría el consumo. Una pregunta más, Joani. Bueno, yo quería sobre todo agradecer al centro y a la empresa que hoy protagoniza un poco este proyecto, que haya venido aquí a explicarlo. Solo quería hacer un pequeño comentario respecto a las tres razones que nos interesaron mucho desde el principio cuando empezamos a pensar en abrir un espacio para que los centros de investigación se acercaran un poco a las empresas. La primera fue que a veces lo más obvio es lo que tienes delante y no ves, y es que el mar es una oportunidad de innovación en nuestra isla y una oportunidad de buscar sinergias entre empresas tecnológicas, empresas industriales, empresas del sector y el centro para desarrollar nuevos proyectos. Yo, bueno, nuestra ilusión es que el año que viene algunos de los proyectos que se presenten ya sean en colaboración con vuestro centro. Esto fue lo primero. Lo segundo es que demostrar que hay empresas locales que están ya colaborando con vosotros, que acceden a recursos que vosotros ya tenéis de investigación y que estos están en Baleares y en Menorca y que, según tengo entendido, seguramente se pueden desarrollar mucho más en forma de colaboraciones con pequeñas y medianas empresas. Y esta era un poco también la otra razón con la cual nosotros nos interesó tanto esta idea de que vinierais hoy a compartir con nosotros. Y después es que muchas veces hablamos de transferencia entre ciencia y empresa y a veces son estas pequeñas cosas que ahora tú nos has mostrado como por la presión competitiva, por lo que sea, están llevando la aplicación de tecnologías a empresas productoras de aquí. Están trayendo unos importantes ahorros de costes a un sector que seguramente los necesita. También te tengo que decir que me he quedado un poco alucinado del coste energético que tiene un kilo de gambas. Ahora voy a pagarlas más de… Uno las pagaba ya de gusto porque están buenísimas, por cierto, las tenéis que comprar. Pero ahora entiendo que el tema del coste mucho más. Y nada, agradecer sobre todo que esto no sea nada más que un punto de partida con el centro que tenemos aquí al lado en La Moda, que también os invito a, si se nos permite, ir a visitarlo. Porque nosotros que hemos tenido la oportunidad es un mundo de posibilidades lo que se abre allí. Yo creo que cosas de estas son las que necesitamos. Y muchas gracias. Solo decir que nosotros también compartimos la misma inquietud en el sentido de que todo lo que sea facilitar el contacto con empresas y buscar estos puntos de sinergia es lo que nos hace falta también a nosotros y que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. De hecho, ya hay en marcha algunas ideas por ahí y a ver si conseguimos que se concreten. Gracias. Eso, Gaspar. Y unas gambas, ¿no? Bueno, muy bien. Pues tiempo para tomar el café, ensaimadas y cuando acabéis, Financial Corner con la Caixa Risk, Isba, Sick Rocket, The Crowd Angel, Microsoft, Mola y Lullan Prats, que los tendréis a arribar. No os lo perdáis. Hasta luego. No os lo perdáis. No os lo perdáis. ¡Suscríbete!